Hola, bienvenidos al canal de La Peronita Express. Ahora cocinaremos chicharrón de pota de una manera muy fácil. Vamos con los ingredientes. Medio kilo de pota previamente lavada. De medio kilo, un cuarto de harina de maíz, mostaza al gusto, sal al gusto, pimienta al gusto y aceite la cantidad necesaria. Vamos con la preparación. Acá la pota ya está limpia, le vamos a quitar esta pequeña telita, membranita, con mucho cuidado. Y aquí está. Esto es lo que vamos a retirar. Damos la vuelta a la pota. Vamos a hacer lo mismo. Le quitamos acá la membranita. Y acá está. Ahora la voy a proceder a partir, bueno, por la mitad. Y voy a formar acá los bastoncitos para el chicharrón de pota. Así me salió. De este porte, lo trocé de este grosor. Pruebamente, bien lavadita la pota. La voy a sazonar con mostaza, sal y pimienta al gusto. Mezclamos. Y le voy a añadir harina de maíz. De esta manera yo hago el chicharrón de pota. Otras personas lo hacen con harina sin preparar y con más huevo batido y otra vez por harina sin preparar. Pero bueno, yo lo voy a hacer así. Sacudo bien el exceso de harina y voy a ponerlo sobre abundante aceite caliente. Voy a freír en la potita, siempre mezclando para que quede bien doradita. Una vez doradita la vamos a escurrir. Reservamos y lo voy a servir acá con papita zamponchada. Y también lo pueden servir con una rica salsa criolla. Y espero les haya gustado esta receta. Muy fácil, saca a pulso. Esta es la rica salsa de la peguanita. Riquísima. Doradita rica. Así de ser. Rica, sabor rica tiene. ¡Mmm! 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 La peguanita. ¡Mmm! 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 La peguanita, papel perú. Mira para acá. Ahí está. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta de la pota. Muy sencilla, muy fácil de hacer. A mi papá le gusta así, con harina de maíz y sin huevo. Y bueno, también le paso una ahorra de huevo porque el huevo está caro, ¿no? Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, darle a like a todos mis videos, activar la campanita. Y conmigo es hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.